Buenas tardes, amigos del país, sean bienvenidos a Via Yala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. En Cámara de Diputados se aprueban dos modificaciones a la ley del tabaco. Son modificaciones de forma, ¿no? De forma en cuanto a la sensibilización, de imágenes de sensibilización para las personas que fuman. Entonces, esa ley ya ha sido modificada de forma y ha sido ya remitida al órgano ejecutivo para su respectiva promulgación. Las modificaciones que se realizaron corresponden al parágrafo 2 del artículo 11, que se refiere al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, la cual indica que el tamaño y ubicación de las advertencias de salud señaladas en el parágrafo precedente deberán cubrir un espacio de al menos el 60% de las caras principales, la cual se ubicará en la parte superior de cada cara. No deberán ser obstruidas por ningún medio, salvo en los casos de cajetillas blandas que requieran algún elemento de soporte en su armado. A partir de su promulgación, se estaría prohibiendo fumar en lugares cerrados, oficinas públicas, privadas, aeropuertos, terminales, en hoteles, discotecas, cantinas, bares, etc. Porque dicen lugares donde se venden alimentos, si nos refirimos a restaurantes. La otra modificación se refiere al parágrafo 2 del artículo 13 de prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, la cual señala que la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio no alcanza a los productos de tabaco que se realicen en puntos de venta de productos de tabaco donde no sean visibles desde el exterior, de acceso restringido a menores de 18 años y de manera directa uno a uno. Cuando el consumidor mayor de edad solicite recibir información, esta excepción estará sujeta a reglamentación. Ya no puede vender cerca de los colegios, ni por raleo, como se dice, por unidad, cerca de las universidades, cerca de hospitales, ya no puede hacerlo. Entonces, si lo hace, está propenso a ser sancionado a esas personas. Este proyecto de ley tiene por objeto establecer el marco normativo sobre las medidas que permitan proteger a la persona, la familia y la comunidad contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del mismo. En esta ley se considera un cigarro que todo el mundo conoce como cualquier otro cigarro y, bueno, el cigarrillo electrónico. Las dos, el cigarrillo electrónico o los cigarrillos que venden en Cayetillas. Para los dos son las prohibiciones de esta ley.